Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tientale a jugar Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve los calles Y te arrimó destricto, conmigo esa gata se escapó Y en su casa le lo notó, que conmigo la baby Esta noche la pasó cabrón Gata por el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, no te va a pasar na' Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve lo que desea Mujer del ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima hiniéndote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando y regalando Estoy ya comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Los días volando, ya estás sola tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá abajo enlojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy rapido, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve lo que desea Mujer del ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flor, mamá, crema, jota El más que suena Flor y Manuel, nos vamos atando El que todo le voy a contestar El que voy a sacar, te voy a arrastar Dejarme llevar a pagar el celular El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Yo creo que lo vi contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 ah, 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 pa' que sepa Música 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 Música